Bienvenidos a otro video mas de primera marcha El dia de hoy nuevamente les vamos a mostrar otro modus super handy En el que los delincuentes lo estan haciendo para robarnos nuestro coche Yo te voy a explicar que es lo que debes de hacer en una situacion como esta Asi que si te interesa por favor acompáñame a mirar este video Sin mas que decir vamonos con la intro Pues con la novedad estuvimos investigando y tras varia informacion recabada de internet Descubrimos que tambien esta forma o modus super handy en la que los delincuentes lo estan haciendo para robarnos nuestro coche Es de esta manera simplemente con dos botellas, un pedazo de lazo o alambre Y finalmente un gancho de metal que es mas o menos asi como yo lo hice para simular el video Tan solo simplemente enganchando esto en la parte trasera de nuestros coches Creanme que van a lograr robarnos nuestro coche Asi que pues mira yo te voy a enseñar como es que ellos lo estan haciendo Y te voy a explicar que es lo que debes de hacer en una situacion como esta Para evitar que nos robe nuestro coche Sin mas que decirles vamos con el video Pues como ya te había mencionado Ellos utilizan ya sea botellas de plastico, latas de aluminio, cualquier cosa que pueda hacer ruido Despues lo meten en cualquier parte que se encuentre debajo de nuestro coche En nuestro caso como demostracion lo pusimos en un tubo del escape Y simplemente lo que ellos hacen es meter las botellas debajo de nuestro coche Para que no se vean Y si se ven se vean como cualquier botella tirada en el piso Entonces de esta manera asi es como ellos lo estan haciendo Pues estos normalmente lo hacen en estacionamientos de centros comerciales O cualquier lugar donde tengamos nuestro carro estacionado Entonces tu normal vas hacia tu coche Vas y lo abres porque ya te vas a ir de este lugar Entonces como ya te había mencionado Tu tranquilo, normal, como si nada pasara Entras, te metes a tu coche Lo enciendes Y si quieres bajas tus vidrios Pones la musica en tu estereo O acomodas tus espejos incluso Entonces una vez cuando tu ya estes preparado para irte Avanzas, normal Pero lo peor de todo es que tu no ves que es lo que esta pasando en la parte trasera Porque como ustedes lo estan viendo lo cubre perfectamente el coche Entonces nuevamente te lo vuelvo a explicar como es que lo hace Tu agarras, te subes a tu coche Te vas y escuchas ese extraño ruido Obviamente tu como eres una persona responsable de tu coche Vas a preguntarte que es lo que esta pasando Por lo cual muchas veces no apagamos el carro Solamente lo ponemos en punto muerto El freno de mano Porque simplemente nos vamos a bajar unos cuantos segundos Entonces en ese momento tu te vas para atrás Y te das cuenta que hay unas botellas detras de tu coche Entonces pues simplemente tu las intentas retirar Las arrancas Pero en eso ves que el delincuente se mete a tu coche Y de esta manera Ahí como ustedes lo estan viendo Se esta llevando el carro de una manera muy sencilla Sin dañarnos Y lo peor es que ni siquiera le vimos el rostro a esa persona Porque lo que estan haciendo ellos Es muy muy rapido Simplemente utilizando unas botellas Un pedazo de lazo Y un gancho Con esto ellos estan logrando robarle los coches A muchas personas en cualquier centro comercial O en cualquier estacionamiento Entonces ya saben y pongan mucha atencion A los ruidos que llegara a tener su coche Y pues como ya les dije Tan solo simplemente en este caso Con dos botellas Un pedazo de lazo Y un gancho de metal Que es lo que se ocupo Para atorarlo en el escape de nuestro coche De esta manera Asi como ustedes lo vieron De esta manera Ellos estan robandose los carros Esta informacion Nosotros se la estamos trayendo a ustedes Para que esten 100% informados De que es lo que esta pasando ahora Con los nuevos modos super handy De los delincuentes Pues ya sabes Como te habia mencionado en videos anteriores Siempre y en cualquier lugar Donde tu dejes estacionado tu coche Por favor Revisale bien las llantas Revisale que no tenga botellas Que no tenga cualquier otra cosa Que no tenga que ver con el coche Porque pues como ya te habia mencionado anteriormente Nosotros le mostramos otro modus operandi En el que los delincuentes lo estan haciendo Y ellos simplemente meten una botella Y de igual manera Tu vas a escuchar un ruido extraño Y te vas a salir De cualquier forma Te voy a estar dejando esos videos En la descripcion Para que vayas a verlo Y estes al pendiente Y estes 100% informado Para que no seas una presa facil De la delincuencia Entonces espero Y por favor Tomen en cuenta esta informacion Como ya te habia mencionado Simplemente Si tu vas a dejar tu coche En un lugar donde tu no conoces Antes de subirte E incluso antes de abrirlo Dale una pequeña vuelta Revísalo Y si ves que tiene algo Que no debe de ir Como por ejemplo Las botellas Que te habiamos mostrado anteriormente En la llanta El lazo que esta amarrado en la fascia O simplemente Botellas que estan Con un lazo Debajo de tu coche Aléjate por favor Aléjate Busco policia Y dile que es lo que esta pasando Y ellos ya van a saber Que es lo que esta pasando Aqui te voy a dejar Un video De una camara de seguridad De un domicilio Esto es lo que realmente Es lo que esta pasando Actualmente Con la delincuencia Ahi como ustedes lo vieron Pusieron unas pequeñas latas De aluminio Con un lazo Entonces La dueña del coche Viene tranquilamente Hace su coche Porque ya se va a ir Lo enciende Y en ese momento Escucha un ruido extraño En la parte trasera De su coche Obviamente Como ya te habia mencionado Tu como persona responsable Vas a asomarte Para ver Que es lo que tiene En ese momento Que tu te descuidas De la puerta Ellos aprovechan Para robarte el coche De una manera muy sencilla Sin amenazarte Y ni siquiera Cruzar una sola palabra contigo Asi que Estos son sus modus operandi En los cuales Ellos estan logrando Robarse los coches De las personas Ante cualquier situación Si tu dejas estacionado Tu carro Ni siquiera lo abras Mejor Revisa bien tu coche Y dale una pequeña vuelta Y si tu ves Algo anormal O algo que no debe De ir con tu coche Yo te recomiendo Que mejor te vayas Llames a la policia O si un policia Esta cerca de ti Dile que por favor Te brinde el apoyo Para que tu te puedas Ir tranquilamente Ya que obviamente Los delincuentes Al ver a un policia Ellos no se van a arriesgar A quitarte tu coche Y bien Hasta aquí terminamos Con este video Esperamos Que en verdad Este video Te haya gustado Y esta información Sea muy útil Para ti Recuerden que Toda esta información Es recabada de internet Nosotros En ningún momento Estamos incitando A la delincuencia A que lo hagan Esto lo hacemos Para informarlos Y para mantenerlos Al tanto Que es lo que esta pasando Y bien Si te gusto este video Por favor Apóyame con tu grandioso like No olvides suscribirte Y para finalizar No olvides activar La campanita de notificaciones Para que youtube te avise Cuando nosotros Vayamos a subir Un video nuevo Y sin mas que decir Hasta aquí terminamos Y yo me despido Nos vemos En un próximo video Cuídense Y que se la pasen Excelente